Cumbia Calleja En la calle mi gente bailando, cumbia urbana la estamos matando, las parejas gozan de mi ritmo, tan muy lejos vamos apretaditos, quiero tragos tequila caramba, pa' calentar y seguir esa balda, carnaval todo el mundo celebra, tiramos party donde sea. Cumbia Calleja En la calle la bailando sin pena, cumbia Calleja Chequea el panorama, aprovecha tu ventana, agarra tu paisana, cualquiera que esté cercana, con la mejor manzana y que la tenga bien galana, pero que sea dama y que baile cubia urbana. Mi, mi, mira mano como mueve el tambor, esta cubia callejera la tiene sudando, todos en el party están tomando vacilando, conectando como fue el mundo festejando. Cumbia Calleja Música 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 Cumbia que hay esa, un viejo tiene frontera Cumbia que hay esa, tres montes que tengo tierra Cumbia callejera, la baila de oro sin pena Cumbia callejera, la mira como se menea Cumbia callejera, la mujer no tiene frontera Chia, latino standard, sigan bailando sigan festejando a tu amigo mi gente Victory Journey, conocidos, los creadores de la cumbia urbana Two Sweat Productions, mi estilo record Y seguimos en esto Cumbia callejera, la mujer no tiene frontera Chia, latino standard, sigan bailando Cumbia callejera, la mujer no tiene frontera